Ya estamos de vuelta con más diversión en Farra TV. Y bueno, yo estoy aquí en este caballo, a ver si me hacen una toma. Estoy en un caballo aquí. Mentira, no estás en un caballo. Sí, estoy yo. Mira, sí o no que sí, mira, mira eso. Si ves, ahí está. Bueno, estamos aquí de banqueritas y les voy a presentar a Marco Partilla, el nuevo relacionista público. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Bueno, estamos aquí con toda la decoración. Nos hemos traído un pedacito de All West aquí a nuestro estudio de Farra TV para presentar a nuestro nuevo relacionista público, Marco Sportilla, que acaba de llegar de España. Llegó hace unos meses. Y bueno, mejor que les cuente. Marco, bienvenido a Farra TV. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Buenas tardes. Un gustazo aquí con Berito, con Vivi. Un gustazo grandote. Pues bueno, llegué recién de Madrid con ganas de revolucionar la fiesta aquí en Santo Domingo. Hacer algo distinto, algo nuevo. Tratar bien a la gente. Que la gente se sienta como en casa, que esté súper divertida. Oye, chéverísimo. Bueno, como todos ustedes saben, nuestro querido Jotita Carrera, que fue por mucho tiempo el administrador de All West, se casó. Y bueno, ya no está al frente de All West. Pero para llenar ese vacío, han elegido todo el equipo de All West y le han dado la batuta. A Marco Sportilla, que es el nuevo relacionista público, va a estar encargado de todas las fiestas. ¿Sí o no, China? Claro que sí. Bueno, Marquito ya está aquí, nos va a contar un poquito de lo que va a haber en All West, porque imagino que van a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas, bastante sorpresas, muy buenas. ¿Nos puedes dar un adelantito de alguna? Bueno, este viernes ya empezamos con una fiesta de jirafas, que está buenísima la cerveza, son cinco litros aproximadamente. A ver si me ayuda el camarógrafo, eso, ahí estamos con esta toma, para que la gente más o menos sepa que es una jirafa, pero haga una buena toma. Yo creo que el camarógrafo hay que darles unas clases de... Ahí están mis botas. Ahí está, ahí está. Se ve todo menos la jirafa, se ve mis piernas, las piernas de la baby. El caballo. Aquí está, a ver, explícanos de qué se trata la jirafa, Marquito. A ver, esta es la jirafa para los grupos, que son aproximadamente cinco litros de cerveza. Para compartirla entre todos, se la sirve en la mesa. Está muy rica, bien fría y está muy buena, muy buena. A ver, sirvamos un poquito, a ver si nos ayuda. Ok, China con el micrófono. Vamos a ver, ahí está. Esa es la famosa jirafa que van a presentar mañana en el All West. Esta es la famosa jirafa All West y es exclusiva, así que no se lo pueden perder mañana en la fiesta de jirafas. A ver si tenemos el banner aquí, a ver si me ayuda nuestro queridísimo Benji. Eso es, Noche de jirafas en All West. Además, la presentación de DJ Jump, este viernes 29 de enero, no cobre hasta las 10 de la noche, valor 5 dólares, incluye una cerveza. Y esta jirafa, a ver si me enfocan la jirafa, se va a regalar a los grupos más animados. Además, si ustedes quieren, pues la Vivi está cabalgando, hermano. Cabalgando. Si ustedes quieren, también la pueden llevar al All West, perdón, pueden ir a pedirla, llevarse a su mesa y disfrutar con sus mejores amigos esta increíble jirafa. Y esto se viene aquí en la nueva temporada de All West. Bueno, cuéntame nuevo también. El DJ es DJ Jump, es buenísimo, un DJ súper bueno, un DJ distinto, unas fiestas, yo solamente les digo que las fiestas van a estar súper, súper, súper buenas. Oye, dime una cosa, Marquito, ¿cómo son las fiestas en Madrid? En Madrid, ¿no? Sí, sí, en Madrid las fiestas son impresionantes, la gente no estamos hablando de 300 personas, 400, estamos hablando de 10.000 personas en una discoteca metida. Un ambiente distinto, la gente se siente como en casa. Amigos, todos somos amigos en las discotecas. Y eso es lo que tú quieres ahora en el All West, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero poner ahora en All West, estar como en casa, divirtiéndonos, hablando con amigos, que todo el mundo sean amigos de todo el mundo. Que todo el mundo sean amigos de todo el mundo. Así que ya saben, chicos, si quieren ser amigos de Marquito, si quieren hacer su fiesta en el All West, qué sé yo, tienen algún cumpleaños, tienen alguna graduación, qué sé yo, quieren organizar la fiesta de su universidad, no saben en qué local hacerlo, pues ya tienen aquí el nuevo relacionista público, que es Marquito Portilla, que va a darles el número de teléfono para que ustedes se contacten. Así que saquen todo su número de teléfono. Por Dios, el celular, alisa del celular o papel y lápiz. Y ahorita Marcos va a ser amigo de ustedes mediante la línea telefónica. Línea caliente. Línea caliente, nada. Bueno, tampoco así. Línea caliente, ¿cuál es? Línea de amigos más que todo, línea de amigos. Entonces, a ver, apunten el número 095... 095... 20... 20... 66... 66... 55... 55. Repítelo, por favor. 095... 20... 66... 55. Así que ahí está la teléfono de Marquito. Ya, ya la grabó. La gente Piles ya la grabó. Porque esta discoteca va a estar algo nuevo aquí en Santo Domingo. Ya tenemos nuevo DJ. Ustedes saben que aquí la gente le gusta variar y bueno, va a estar súper chévere, ¿no es cierto? Va a estar súper chévere, así que ya saben. Nuevo DJ, nuevo administrador en el All West. Nuevamente, les recordamos qué hay para mañana. A ver si me ponen nuevamente el banner. Noche de jirafas mañana en el All West. Además, la presentación oficial de DJ Young viene el 29 de enero. No cobre hasta las 10 de la noche. Y luego de las 10, 5 dólares incluye una cerveza. La jirafa para todos los grupos más animados. No se lo pueden perder. Y el sábado también va a haber una fiesta súper chévere. Todas las mujeres gratis toda la noche este sábado. Todas las mujeres gratis toda la noche. No pagan entrada. Así que ya saben. Y el próximo fin de semana se viene el cumpleaños de Geomara Cruz, el reina de Azogán. Va a ser una noche vaquera, fiesta vaquera. Así que no se lo pueden perder. Es el estilo de ahí, ¿no? Es el estilo. El estilo vaquero. Tenemos unas fotos también. Vamos a ver las fotos. A ver si me ayuda nuestro querido. Ahí está la decoración del All West. Fotitos que tenemos aquí en Farra TV del recuerdo. Vamos a ver la siguiente foto. Si me ayuda, por favor. Ahí está Dieguito Martínez disfrutando buenos momentos en el All West. Siguiente foto. Bueno, por acá vemos, miren, como ven en la parte de atrás. Todo es decoración, ¿no? Como el viejo de este. El viejo de este, sí. Todo bonito, bonito. Ahí está nuestra amiga querida Giselle. Bueno, a mí me encanta. Me encanta este sitio. Aparte hay villa. Aparte hay pizzería. No podemos olvidar que hay una pizzería entre semana, ¿no? Hay un karaoke que también es gratis para los grupos de amigos. Mira qué chévere. La yarda también. La yarda también es súper característico de All West. Y ahí está nuestro camarógrafo, Paul. Porque toda la decoración también es del viejo este. Todo de maderita, chicos. No se lo pueden perder. La nueva temporada de All West. Un aplauso fuerte para la producción del público. Y con esta música nos vamos. ¿Por qué se me ríen? Nos vamos a cortes comerciales. Ya le estamos. Sigan cómodos que ya vuelve Farra TV por Majestad Televisión. Televisión Real.